¡Revolucionaria! ¡Viva Cuba! ¡Revolucionaria! ¡Viva Cuba! ¡Revolucionaria! Y donde esperamos se repita lo que siempre sucede en este caso, que la inmensa mayoría de los países vota a favor de la resolución, apoya a nuestro país. Y hoy, inexplicablemente, el gobierno de Estados Unidos no oye ese clamor mundial. Y el objetivo de actividades como esta es que, además del clamor de los gobiernos, sienta también el clamor de las personas, el clamor del pueblo. Caravanas como esta están sucediendo ahora mismo en todas partes del mundo. La última fueron más de 50 ciudades, más de 50 países, perdón, más de 100 ciudades. Bueno, esperamos que en esta ocasión sea superior. Dominicana no ha quedado atrás. Tenemos esta lista de actividades donde participan cubanos y dominicanos. Y bueno, eso, seguiremos con esta lucha. No queda otro remedio. El bloqueo es una acción de guerra. Es una acción de guerra. Un bloqueo es una persecución constante. No es solamente que Estados Unidos se niega a comerciar con nosotros. Es la persecución a todas las empresas del mundo, a todos los países del mundo, que además lo hacen. Eso es una acción de guerra. Está recogido así en todas las leyes que provee la ONU. Es una acción inhumana. Y bueno, seguimos en combate contra esa acción. Les agradezco a todos nuevamente que hayan venido y que hayan dedicado parte del tiempo de descanso hoy domingo aquí. Gracias nuevamente. Y bueno. Gracias.